Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de ancianos, de abuelos, de abuelas, de nuestros mayores. Esta semana se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la segunda jornada de los ancianos y los mayores, que se celebrará este domingo 24 de julio, y vamos a hablar del mensaje de los mayores y de su papel en la Iglesia y en la sociedad con Vitorio Celso, que es el encargado de pastoral de ancianos del Dicasterio de Laicos y Familia del Vaticano y responsable de estas jornadas. Muy buenos días, Vitorio. Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues empecemos por el principio. Tenemos el mensaje del Papa calentito, recién sacado del horno. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ejes del mensaje del Papa? Bueno, el Papa habla de la vejez. Y esto ya es una novedad, porque la gente se asusta, habla con palabras más bonitas. Entonces, él habla de vejez y también durante las catequesis que él sigue pronunciando en esta semana, habla de vejez. Y dice que la vejez puede espantarnos, nos asusta. Asusta a la sociedad y por eso la sociedad descarta a los ancianos. Pero también descarta a ellos, a los ancianos. Y es muy interesante que cuando habla de ancianos, el Papa dice nosotros los ancianos. Él se incluye en esta categoría. Bueno, es claro, por la edad que tiene. Pero es importante. Él habla a sus compañeros y dice, esa edad de la vida nos asusta. Nadie nos ha preparado a vivirla. Y entonces tenemos que buscar como una tarea, un papel, un objetivo de ese tiempo de vida. Bueno, ¿por qué el Papa ha aprobado ese segundo año de esta jornada, aunque en España y en otros sitios sí que se venía celebrando el Día de los Abuelos de Joaquín y Santa Ana, Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, por ejemplo. ¿Por qué este énfasis en denunciar por un lado esa cultura del descarte y por otro lado en revalorizar la figura de los ancianos, de nuestros mayores, de nuestra memoria también? Bueno, yo creo que las cosas están muy relacionales. Porque el Papa cuando nos pide de rechazar la cultura del descarte, no nos pide de descartar un poquito menos a los ancianos, de ponerlos en lugares distintos, un poquito más limpios. Él nos pide de ponerlos al centro. Él considera los ancianos que sean un valor, no un costo, no algo pesado para la sociedad. Él dice que los ancianos son centrales en la sociedad y los abuelos son centrales en la familia. Y todo lo que él ha seguido diciendo a partir del empezar de su pontificado, ha sido una larga explicación de esa idea. El papel que tienen los ancianos dentro de nuestra sociedad. Y en el mensaje que salió del horno, como tú dices, ayer, en este mensaje, él explica uno, unos de los papeles que tienen los ancianos en esta sociedad en este momento histórico. Tenemos a los ancianos, como el Papa les pide y se incluye, además, como persona mayor, como protagonistas de la revolución de la ternura frente a la cultura del descarte, esa revolución de la ternura en un mundo en el que a veces echamos de menos y la pandemia nos ha provocado probablemente más, los abrazos, la cercanía, ese cariño que los abuelos profesan a los nietos, pero que también nos hacen ver al resto de sociedad. Claro que sí. Eso de la revolución de la ternura es algo del que el Papa habló ya algunas veces. Pero me parece que hablar de la revolución de la ternura después de dos años en los cuales los abrazos fueron imposibles y no estaban permisos, no estaba permiso de abrazar a la gente y sobre todo no estaba permiso de visitar a los ancianos que están recluidos. Eso tiene un valor nuevo, llega a haber un valor nuevo eso de la revolución de la ternura. Y tiene un valor nuevo en este momento donde cuando miramos la televisión no se ve en imagen de ternura, sino imágenes terribles. Yo creo que el Papa quiere que los ancianos, que el papel de los ancianos sea reconocido también en este momento histórico. Él dice claramente que la guerra en Europa ha comenzado en el momento en el que los que testimoniaron la guerra mundial se murieron. Ahora que ya no están ellos, la guerra ha podido surgir otra vez. Es una paradoja precisamente esto. Cuando la memoria de los que vivieron el horror va desapareciendo, porque ellos van desapareciendo físicamente, estamos viendo como volvemos a cometer errores similares a los que se cometieron hace varias décadas. Claro, y eso pone una luz en las palabras que el Papa dice muchas veces sobre el diálogo intergeneracional. Porque uno puede pensar que el diálogo intergeneracional es un abuelito con su nieto que habla de cómo era el tiempo, de cómo era buena la vida hace 50 años. No, el diálogo intergeneracional es algo sobre la vida, sobre la historia, sobre las enseñanzas que los ancianos tienen sobre la vida. Por ejemplo, el Papa habla muchas veces de los sueños de los ancianos. Un sueño de los ancianos de Europa ha sido la paz en Europa. Nosotros vivimos en paz en Europa, entre Alemania y Francia, porque nuestros abuelos desearon... Vivieron la guerra y fueron capaces de construir la paz. Claro que sí, pero esto fue un sueño. Y el sueño que los ancianos donan a los jóvenes es este. Quizá nos tenemos que preguntar si el diálogo entre las generaciones ha funcionado. ¿Ha funcionado? Quizá, no sé, probablemente hubo un gran problema sobre la transmisión de ese valor de la paz. Porque ahora, y el Papa lo dice, se sienten voces muy duras. Es normal hablar de contraposiciones, de guerra. Un lenguaje también muy belicoso volvió atrás. El Papa nos invita a hablar un lenguaje diferente. El de la fernura, el de los abuelos con los nietos. La mirada tierna de un abuelo no es algo para un cuadrecito, un dibujito de poner sobre la mesa. Es algo que es radicalmente diferente de lo que vemos en la tele, en las noticias. A mí hay una frase del mensaje que me gusta especialmente, que va en esa línea. La de exportar, entre comillas, el cariño de los abuelos a sus nietos a la sociedad. El Papa les dice, nosotros, vuelve a incluirse, los abuelos y los ancianos tenemos una gran responsabilidad. Enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma comprensión y la misma mirada tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad al ocuparnos del prójimo y hoy podemos ser maestros de un modo de vivir pacífico y atento a los más débiles. Es exportar ese cuidado, esa ternura, ese cariño de los abuelos a sus nietos, a los mayores y a sus nietos, al resto de la humanidad. Esto se inserta dentro de las otras claves de este pontificado de Francisco, esa unidad del mundo en su diferencia, sentir que nos salvamos todos juntos, que todos tenemos que cuidar los unos de los otros y en ese papel nuestros mayores tienen una función esencial. Sí, y él también añade que nadie se salva solo. Y esto, que nadie se salva solo, es algo que nos hemos aprendido durante la pandemia, pero es algo también que los ancianos nos enseñan, porque si pensamos que ellos y el Papa CB ha tenido como que aceptar de ser cuidado de manera también muy evidente con eso de la silla de rueda, pero eso de aceptar que alguien se cuide de nosotros, es la idea que yo no basto a mí mismo. Yo no soy bastante a mí mismo, no sé si puedo decir esto. Perfectamente puedes. Yo sí que creo que además el Papa está visibilizando, no tanto su enfermedad, sino esa necesidad también que tiene de recibir cuidados. El García Rodríguez es lo más potente visualmente hablando, pero me parece que también está dando un ejemplo, y lo decía ayer el Cardenal Farrell en la rueda de la prensa, un ejemplo de humanidad, de los que cuidan también necesitan ser cuidados. Hasta el mismo Papa de Roma necesita cuidar y ser protegido para proteger y para cuidar. Estamos interrelacionados también en eso y el Papa nos lo demuestra. Y esa relación es el centro del mensaje. La idea es que todos necesitamos una relación, una ayuda, un cuidado, alguien que nos abrace. Y seguiremos dando frutos también en la vejez, si aceptamos ese abrazo, esa necesidad de alguien que nos cuide, alguien que nos acompañe, y también la idea que nosotros podemos acompañar a otros. Lo que pasa es que el Papa nos enseña cómo en la vejez se puede seguir dando frutos. Ese es el lema, además del título del mensaje. La vejez seguir dando frutos. Aunque uno es débil, uno es frágil, uno necesita ayuda. Pero eso es verdad en las relaciones entre los hombres y entre los pueblos. Nadie se salva solo. Eso es muy claro. La felicidad, dice el Papa, es un pan que se come junto. Se parte y se comparte. Es muy evangélico también. Se parte y se comparte. Es jueves santo. Y eso de la silla de rueda a mí me deja pensar a lo que dice Jesús a Pedro ahora. No sé cómo es la traducción en castellano del Evangelio. Yo lo leo en italiano generalmente. Vendrá un día en el que alguien te conducirá donde tú no quieres. Jesús le dice a Pedro, pero tú, sígueme. Y es esto. Es la idea que nadie se basta a sí mismo, nadie es autosuficiente, pero todo puede ser, todos pueden acompañar, todos pueden dar fruto. Y hay un fruto que la generación de los ancianos de ahora tiene que dar, que es lo de la oración, que es lo de enseñar el cuidado. Y cuando nos hablamos de la cultura del descarte, el opuesto de la cultura del descarte, como decía, no es un lugar más limpio, más es entender cuál es el papel de los ancianos dentro de la sociedad. Es un papel activo y un papel necesario. Disculpa, activo y necesario. ¿Cómo estáis planteando desde el dicasterio los actos de la segunda jornada? ¿Tenéis algo ya previsto? ¿Está todavía en ciernes? ¿Algún lo puedes adelantar? Sí. Nosotros tenemos dos ideas muy claras y simples. ¿Por qué nos gustaría que esa jornada llegue a ser como una tradición en la Iglesia, que crezca? Pero sobre dos ideas bastante simples. La primera es que el día del 24 de julio, el día del cuarto domingo de julio de cada año, sea un día de fiesta. El Papa dijo cuando lanzó la jornada una fiesta del encuentro. Una fiesta del encuentro y es claro que al centro tienen que estar los ancianos. Entonces nos imaginamos que el 24 de julio en todas las parroquias, las comunidades, las dioses, en cada lugar hubiera una misa con los ancianos. Y tenemos que poner cuidado porque los ancianos han sido por años lo que más iban a la misa. Pero la pandemia la has echado afuera porque ellos justamente han tenido miedo porque eran los más frágiles. Y ahora tenemos que hacer de manera que ellos vuelvan, que ellos vuelvan a la Iglesia. Entonces el día del 24 de julio como un día donde hubiera una misa para los ancianos. Y la otra cosa, esa idea de la Iglesia en salida sobre la que el Papa insiste muchísimo, la idea es que los jóvenes y los adultos y los niños vayan a visitar a los ancianos solos. Nosotros sabemos que hay muchísimos ancianos solos. Creo que en unos países, en los países ricos, dentro de los ancianos los que viven solos son un 25%. Y eso es algo que asusta porque la soledad es la otra gran enfermedad de nuestras sociedades. La soledad. Es lo que estaba diciendo. La vejez no es una enfermedad. La soledad es la enfermedad. Y hay que curar esa enfermedad. Entonces nosotros pedimos que los jóvenes visiten a los ancianos solos. El Papa lo dice de manera muy clara en el mensaje. La visita a los ancianos solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo. Hay que visitar a nuestros mayores no solo el día 24, sino acompañarles en un proceso porque la vida no es solo jornadas, aunque las jornadas nos ayudan a tomar conciencia. Y por eso es importante que se institucionalice, como parece que se está institucionalizando, este día de los abuelos y de los mayores en toda la Iglesia, ¿no, Vitorio? Claro que sí. Es claro que no podemos pensar a los ancianos o a los mayores solo el 24 de julio. Pero la idea es que la jornada se irá repitiendo cada año. Y repetir cada año es la idea de que la jornada llegue a ser una actitud de la Iglesia. Tenemos que desarrollar una pastoral ordinaria de los ancianos. Y en España está alguien que se ocupa dentro de la conferencia episcopal de los ancianos, pero hay muchísimos países donde dentro de la conferencia episcopal hay oficinas que se ocupan de todo, pero no de los ancianos. Y una persona me dijo una vez, bueno, en mi conferencia episcopal no nos ocupamos de los ancianos porque nadie me dijo que era mi tema. Y yo le dije, bueno, tú puedes abrir las noticias a la mañana y te das cuenta que hay una urgencia de una pastoral ordinaria de los ancianos. Son nuestro tema también, son nuestro presente, son nuestra memoria, son los que en muchos casos nos han transmitido la fe, los que la han custodiado en los momentos difíciles y son parte... Son nuestro futuro. El Papa nos dice que son nuestro futuro. Primero porque yo espero llegar a ser anciano. Y creo que todos esperamos tener una vida larga. Pero eso de tener una vida larga significa que los ancianos son nuestro futuro. Una vez el Papa dijo, mirad, que los ancianos no son ajenos, somos nosotros dentro de unos años. Entonces, la ancianidad es nuestro futuro. Y tenemos un gran... Es algo muy raro porque esa sociedad ha luchado por siglos para alargar la vida. Ahora que la tenemos, tenemos 20 años más para vivirlos. ¿Y qué hacemos de estos años? Porque no nos aportamos calidad, porque no ofrecemos y no reivindicamos también la actualidad de la vigencia de esos años de más. Claro, el Papa dice, lo máximo que nos ofrecen son proyectos de asistencia, un cuidado. Pero lo que falta es un proyecto de existencia. ¿Cómo vivir? ¿Cuál es el papel social de una persona cuyos hijos son grandes? Hoy el Papa lo repite también en la catequesis de hoy mismo. Él habla de Judita en italiano, no sé cómo se dice en español. Y dice, bueno, pero nosotros ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida después de la jubilación? ¿Qué hacemos? Tenemos años, salud, los nietos están lejos, los hijos están independientes. ¿Y qué hacemos? Nadie nos ha preparado a vivir como ancianos. Pues trabajemos por ello. Vittorio, muchísimas gracias. Esperemos que esta jornada sea un éxito, que logremos incluir y hacernos incluir también a los mayores en ese presente y en ese futuro de la Iglesia y de la sociedad. Como dice el mensaje de este año, en la vejez seguirán dando fruto. Que sigamos dando fruto. Gracias por la parte que os toca, que es mucha, y a seguir trabajando. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Gracias.